Bueno, comentame de qué se trata tu proyecto Kaila. Bueno, Kaila surge un poco con la idea de poder hacer en muñecos o en tela una experiencia parecida a la que vivimos nosotros de carne y hueso, ¿verdad? Surgió hace varios años cuando tuve a mi primer hija y cuando nació nos enteramos que venía con un cuerpo con determinadas características para cuidar así que un poco era para llevar esa maternidad mía difícil y diferente y poder hacer algo que a ella la acompañara y que fuera como ella. Son muñecos de tela artesanales y bueno, que muestran que les pasa algo. Creo que tiene que ver con encontrar lo que es tuyo. Yo me crié entre hilos, puntillas, lanas, mi abuela, mi mamá, mi tía. Para mí era ese lugar donde yo me sentía un refugio. Y cuando apareció esto y la necesidad de emprender, porque era necesario también aumentar los ingresos en aquel momento, hoy Lucrecia tiene 18 años, pero había que buscar algo y creo que era encontrar esa parte sensible en lo que yo podía hacer algo. Primero tenía un Facebook personal y entonces hice una primera muñeca. La publiqué, empezó a gustar, esa muñeca tuvo una historia porque era una muñeca con una cicatriz y hasta el momento no había muchas muñecas que demostraran esas cosas y empezaron a pedirme la gente que yo conocía, los amigos, la familia. Durante unos años en el perfil de Facebook las íbamos subiendo y en el 2012 ya tuvimos perfil de página en Facebook. Y bueno, eso nos permitió llegar a muchos lugares donde el cuerpo físico no llega y ahí empezaron más pedidos, más historias y nosotros también tuvimos que ampliarnos porque ya no podía yo sola hacer las muñecas, así que ya Rebeca, que es quien hace nuestros cuerpos, tuvo que empezar a producir, el taller donde hacemos la ropa tuvo que empezar a hacer ropa y así fuimos creciendo atentos a los cambios que había, atentos a los pedidos. Al principio la gente pedía muñecos para niños, hoy en día nuestros mayores clientes son adultos que se regalan para sí mismos porque son muñecos de compañía, muñecos que llevan a los viajes, muñecos que sirven para trabajar duelos, ya sea duelos gestacional o pérdidas de personas adultas. Si bien tuve muchas pérdidas en el duelo gestacional, yo trabajo mucho porque he tenido muchos embarazos perdidos, también siento que tuve muchas cosas buenas, entonces uno tiene que también devolver un poco de eso y si puedo hacer algo en base a la experiencia que tuve y a su vez eso puede ser bello y a su vez eso puede gustarle a un otro y a su vez puede uno venderlo y hacer un emprendimiento de esto que nos permita vivir mejor también a mi hija y a mí, bueno, bienvenido sea. Creo que eso era un poco lo que nos empezó a mover a hacer esto, poder ayudar a otros y a su vez que otros nos ayuden a nosotros porque la verdad es que las experiencias que recibimos, estamos haciendo ahora muñecas con mastectomías y realmente, bueno, el camino de aprendizaje que nosotros estamos viviendo ahora supera nuestras expectativas. Comenzamos con Facebook y luego con la página. Entiendo que llegan muchas más mujeres y lleva bastante de charlar en mensajes y demás y de promocionar bastante cuando la cuestión es tan sensible, pero bueno, Facebook tiene esta posibilidad de llegar a todos lados, ahora estamos usando Instagram que para mí es todavía nuevo, no lo tengo tan, 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 pero encontré que hay mucha gente que lo usa porque le resulta hasta más rápido, hasta lo tiene en el celular, así que trato de utilizar todo lo que se pueda. Voy aprendiendo porque hoy cuando Inés decía esto de ser gerendete y ser un poco gerente y cadete, eso lo somos todos, ¿viste? Así que voy aprendiendo un poco, pero las redes son las que nos han permitido a nosotros llegar a lugares donde no, incluso a otros países, que la verdad es que de otra forma no lo hubiésemos hecho. En España trabajamos con mucha gente a través de las redes que nos escriben, aunque aún todavía no hemos podido llegar, que nos escriben y nos cuentan experiencias de allá.